Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol El proceso de la independencia de Bolivia es un proceso muy muy interesante y muy particular en realidad creo que todavía faltan muchas investigaciones que nos ayuden a entender todo este proceso como ha sido sin embargo hasta donde se ha podido avanzar en la historia de la independencia de aquí de Bolivia se pueden tomar en cuenta algunas partes por ejemplo, como se inicia el proceso de la independencia pues la historiografía tradicional va a mostrar una historia un poco separada entre los españoles por un lado y los indígenas por otro a diferencia de la historiografía que es un poco más actual que tiene nuevas fuentes, nuevas perspectivas de investigación tratando de analizar no solamente como un momento obligatorio del paso de la colonia a la república como si obligatoriamente tuviéramos que pasar por el proceso de la independencia lo que ahora se quiere mostrar es como un proceso mismo que tiene un contexto muy importante en el acuerdo a lo que está influyendo afuera pero también aquí adentro bueno aquí se habla mucho del inicio sobre los movimientos de 1809 el 25 de mayo aquí en Sucrea, en ese momento La Plata o el 16 de julio de 1809 en La Paz sin embargo, a partir de las investigaciones que se han ido realizando se va a lograr un poco investigar sobre esto para llegar a establecer que estos movimientos, esta formación de juntas no era nada más que el resultado de lo que se estaba viviendo allá en Europa por ejemplo, a veces nos van a decir ah, es el primer grito libertario que todavía en muchos círculos del país se habla de este tema y hay mucha disputa sobre la primogenitura de donde ha empezado, dicen La Plata, dicen La Paz obviamente La Plata es 25 de mayo y La Paz 16 de julio primero es La Plata pero lo que se ha tomado en cuenta en esos momentos va a ser la jura al rey al nuevo rey que va a ser Fernando VII y no así a un grito por la independencia como tal como se ha creído hasta muchos años atrás esos cambios van a ser muy importantes en cuanto a la forma de escritura de la historia sin embargo, se ha logrado hacer estudios paralelos y estudios complementarios de manera de que no se separe por un lado La Plata y por otro lado La Paz sino que se ve como un proceso un proceso que va a seguir a partir de varias influencias ahora, ¿qué se logra encontrar? un proceso junto, sí, con influencia de aquí de la Universidad Sofresco Javier de quienes se habían formado aquí anteriormente por los jesuitas y luego por los formadores de los jesuitas efectivamente hay un grado de influencia en cuanto al pensamiento y el cambio de pensamiento se van a tomar en cuenta también las reformas borbónicas que nosotros, por ejemplo, dependíamos hasta 1776 del Virreinato de Perú y a partir de este año del Virreinato de la Rueda de la Plata porque se ha creado estos elementos que van a ser si anteriores a nuestro proceso como tal van a ser muy influyentes dentro del mismo proceso en 1809 evidentemente vamos a tener esta formación de juntas que por la documentación encontrada van a seguir jurando fidelidad al rey y luchando en otros los franceses o sea, han invadido allá entonces lo que hacemos aquí es decidir jurar fidelidad al rey Fernando VII ante las intenciones también de Cuerlota Joaquina que quería llegar y quería decir bueno, sería la familia real y mientras el reino esté pues llegó aquí entonces en esta primera etapa 1809, 1810 cuando allá en España se estaban librando las batallas y la población se ha organizado y también ha formado sus juntas ellos estaban ganando entonces habían las famosas batallas eso llega hasta el 10 en 1810 va a haber un cambio del sur y eso va a ser importante pero aquí la población un poco va a resistir ¿por qué? porque para 1809, por ejemplo la plata va a ser un poco aplacada por el virreinato del rey de la plata van a venir y van a decir un ratito también sé estamos en esto estamos en esta situación para la paz quienes van a venir van a ser del virreinato del Perú entonces cuando aplacan todo lo de la paz hacen el juicio mandan a colgar a Pedro Domingo Murillo por ejemplo es el virreinato peruano que está tratando de ejercer un poder sobre ese territorio en 1810 vuelven los del río de la plata pero ya con otra idea porque ellos ya estaban en su proceso de la independencia en ese proceso mismo como aquí llega noticias de aquí llega noticias de aquí pues va a ser bien interesante porque también van a llegar noticias obviamente de España en la que ya también estén sufriendo otro proceso ya no están ganando las batallas sino más bien perdiendo entonces eso va a ir cambiando mucho la forma de reacción que se tiene aquí en la plata todavía tenemos la mayor parte de la población hasta donde han llegado los estudios que son realistas apoyan mucho más por mantener las instituciones reales aquí en la plata como en otras ciudades como Potosí o Tarija que es el sur de la audiencia de Charcas en ese momento entonces van a tratar de mantener las autoridades leyes, normas entonces las entradas que vienen del sur van a ser momentáneas entran un rato piden apoyo a la población pero se mantienen realistas la mayor parte del tiempo en medio de ese proceso también llegan las noticias de que se está formando una junta central alianza y bueno y van a lograr declarar la constitución de Caris van a aprobar la constitución de Caris y aquí en la plata como en Potosí se ha encontrado la documentación de la jura de la constitución de Caris que quiere decir eso que la constitución como bien se puede saber es la que está diciendo mientras el reino está Cádiz y la junta de Cádiz la junta central va a ser la que esté pues gobernando eso que quiere decir que también aquí nos seguimos manteniendo en un reviso 1810 1811 en 12 cuando se jura vamos a mantenernos pero con el tiempo va a ir cambiando el 13 nosotros ya tenemos otro proceso en el que se van a empezar a formar lo que se han denominado las guerrillas estas guerrillas van a ser varias a lo largo de todo el espacio que tenemos aquí y estas guerrillas van a tener cada una de sus propias particularidades dependiendo de cual estemos hablando para esta región pues vamos a tener la de Juana Zorduy y Manuel Asensio que van a ser realmente muy muy importantes hasta pues ha sido bueno ha logrado muchísimas cosas hay un proceso una formación de batallas van a bascar muchos ellos muchas veces los realistas sobre Juana Zorduy se ha escrito muchísimo aunque sigue desde una perspectiva tradicional rescatando la vida de ella como una heroína cada época le va a describir de una forma u otra pero se va a mantener dentro de la fotografía el carácter femenino de ella el carácter varonil o sea en eso seguimos dando vueltas sobre este personaje hay mucho mucho aporte sobre ella y sobre su esposo ¿qué pasa con esta formación de guerrillas? van a ser muy importantes porque van a empezar a ocupar ciertos territorios y a tratar de tomar decisiones respecto a esos territorios entonces van a tener muchísimo apoyo muchísima gente que se ha visto afectada ya sea por las reformas burbónicas o por el mal gobierno español ¿no? en este comunitario es lo que se estaba luchando se dice que los primeros documentos que empiezan a hablar de independencia van a ser recién desde 1803 y es muy probable porque hasta ahora la documentación que se ha revisado todavía se sigue jurando fidelidad se mantiene instituciones y eso hasta el final del periodo colonial o hasta el final del periodo de la independencia misma que se siguen manteniendo las autoridades ¿no? vamos a tener la guerrilla de Ayopaya por ejemplo que va a ser va a estar en la parte de Cochabamba la frontera con Oruro y un poco con Choguizaca esa va a ser la más fuerte que va a durar hasta la misma entrada de la guerra de la república y va a ser muy difícil de aplacarla porque ni bien se ha creado la república en 1825 esta guerrilla se va a mantener ¿no? o sea se mantiene porque tenía ciertos ideales entonces ahí ya se ha hablado de una formación un poco más fuerte y de un proceso mismo de la independencia ahora es importante que tengamos en cuenta también que este proceso va a ser un poco paralelo o sea llegan las ideas de independencia llegan las ideas del patriotismo llegan las ideas de encontrar los franceses llega toda una mezcla y además nos llega la influencia de tener pues que responder ¿no? al virreinato del Perú o responder al virreinato del Río de la Plata entonces una de las características que tenemos en la audiencia de Charcas es nosotros a partir sí de una idea de guerrilla ¿no? pero también de algunas otras personas que van a empezar a influenciar no como virrillas porque la mayoría de estas guerrillas quedan fuera de los centros principales de las ciudades de esos momentos vamos a empezar a tener otras ideas de un poquito ir separando pero no es una separación así total ¿no? no vamos a decir desde tal día va a cambiar absolutamente todo porque no pasa eso y lo que sí se puede decir es que en este proceso de la independencia se ha ido tomando en cuenta algunos caudillos como se les ha denominado ¿no? algunos líderes que van a ser importantes en ciertas regiones y van a empezar a tener adeptos ¿no? estos caudillos van a ser muy importantes por ejemplo el Moto Méndez que recién hablábamos en Tarija en el 15 de abril ¿no? vamos a tener otros que van a ir dominando sobre ciertos espacios ahora ¿qué promueve esto? movimientos en distintos lugares pero también mucha influencia de las ciudades ahora ¿qué pasa? ¿qué está pasando aquí en el sur de la audiencia de Charcas? se van a formar o va a haber gente que va a ir a apoyar sí al ejército patriota independentista pero principalmente vamos a tener los registros a partir de la documentación que se ha revisado que obtienen muchísimo apoyo los ejércitos realistas creo que una de las mejores campañas que se ha realizado según las investigaciones pues es la de Joaquín de la Pesuela Joaquín de la Pesuela era un español que se ha formado en Segovia militar ha llegado al Perú con la idea de formar su ejército logra formar en Lima y luego le mandan aquí con todas estas actividades le mandan aquí y forma el ejército realista como es el comandante del ejército realista del Alto Perú así se va a denominar y él va a ganar dos batallas muy importantes bueno tiene tres batallas importantes una es de Ayaguma de Luma estas dos que van a ser principalmente la que más han resaltado que en 1813 por ejemplo cuando él recluta a las personas le es más fácil creo porque claro era una autoridad real la gente quería formar parte de un ejército quería pues ser tomada en cuenta también en ese sentido y su ejército va a ser muy ordenado las descripciones que él tiene en su memoria realmente son muy ricas en información pues nos va a dar incluso las cantidades de las personas que han formado parte cantidad de indios dicen no no los están nombrando en su memoria pero en la documentación que tenemos en el archivo nacional ahí sí tenemos nombre, apellido quién era dependiendo de los batallones a los que pertenecían por ejemplo había un batallón de los artesanos estos artesanos eran muy organizados entonces tenían quién era el principal quién les seguía dónde iban cuánto gastaban o parte del ejército o también como parte del apoyo que se le daba a este ejército realista entonces a partir de la documentación revisada podemos decir pues que esta parte del sur estaba apoyando principalmente al ejército realista ahora el ejército independentista en que se apoyaba principalmente en la producción como eran personas que tenían grandes adeptos gente que los seguía pero también tenían grandes tierras de producción pues le ayudaban muchísimo ha habido mucho apoyo en ciudades por ejemplo en Potosí hay muchas donaciones de joyas de dinero un montón de dinero que están apoyando también ahora dependiendo de la época a veces en las ciudades se los aceptaba los independentistas y a veces no se los rechazaban ahora esta guerrilla por ejemplo la de Juana Sorduy hasta 1816 ella va a estar dirigiendo su marido muere como era tres de sus hijos y ella se va a salto la relación que nosotros tenemos en el sur de la audiencia de Chávez y el norte que ahora es argentino pues va a ser muy movida entonces ¿dónde podemos salir? ¿dónde podemos tener apoyo? va a ser en Salta Salta, Jujuy toda esa parte que va a ser muy importante Juana Sorduy de Padilla la que estaba pues exiliada allá en el norte argentino pues va a venir a la hora del independencia ella se va a entrevistar pues aquí en La Plata ella va a tener muchas ideas muy interesantes sin embargo la mentalidad también ha cambiado entonces en ese sentido aquí en La Plata se va a mantener una idea un poco de ciertas personas quienes van a ir apoyando la independencia lamentablemente a ella no le toman en cuenta al final y ella muere pues pobre y en una casa pues no la han tomado en cuenta es muy triste porque ella ha sido una de las grandes luchadoras de esta región sur tú no puedes comprar al viento tú no puedes comprar al sol de esta región otra vez una de las que va a tener que va a tener esta región Gracias.